Hoy están con nosotros a los periodistas, agradecerles que hayan aceptado esta convocatoria, a que vinieran a encontrarse con nosotros y particularmente con el profesor Carlos Alfonso Rea Camacho, que es el aspirante a la Secretaría General de la Sección 27 de Sinaloa, de los trabajadores de la educación, que hoy en torno a esta mesa estamos representados, la mayoría de los niveles que componen a ese universo de trabajadores de la educación, tenemos compañeros de primaria, tenemos compañeros de telesecundaria, de preescolar, de educación especial, del nivel medio, del nivel medio superior, maestros activos y maestros jubilados, todos ellos en torno a un proyecto democratizador de nuestra organización sindical y que hemos venido sumando esfuerzos para acompañar en este proceso de renovación sindical al compañero Carlos Alfonso Rea Camacho, que representa la planilla Dignidad, Democracia y Transformación. Estamos más que entusiasmados aprovechando la oportunidad que se nos brinda dada la nueva legislación laboral en donde el único mecanismo que habrá de utilizarse para un proceso de elección en todos los niveles de las distintas organizaciones sindicales sea a través del voto universal, libre y secreto. Dada esas condiciones, estamos seguros de que habremos de alcanzar la tan anhelada victoria para que de aquí para adelante la organización cumpla con su objetivo central, que sea el de representar a todos aquellos que estamos dentro de la misma. Sin más preámbulos, vamos a darle el uso de la voz para que envíe su mensaje al compañero.